que ahorita aquí andamos en Downey vamos a salir para Kansas Missouri este ahorita son las 8 de la mañana y a ver qué tal llegamos este es el carro que vamos a usar para irnos el compa Zarco que tal Zarco? sí, aquí ya está todo el leite para salir, Kansas City, Missouri, arre, ¿cómo ve el carro? ah, chingón, mira aquí la tenemos, mira, nuevecita, mejor que el otro, ¿verdad? cero millas, arre, ¿qué onda? no, no la vas a chocar, me casi te vas a chocar, ¿quién es el esquí? hey, la última, me imagino frío, y sí, el compa Zarco apenas llega de Kansas, what's up bro, is it snowing or what? ya, está llevando, apenas llega ayer y vamos atrás a la nieve, ¿no? y si, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿cómo fue? ay, Zarco! ya te están pitando todo, cómo puede llegar a ver y se llega a aquel que te caiga pero es que manejas como si fueran un traile, güey, hazle yo, bani, what's up bro, finally here we're in Tópico, we still got an hour but we're close este ya conoces de por acá y nosotros apenas venimos llegando aquí, this like a un día, no? como 26 horas vamos a ver 26 horas, si so we're gonna go eat right now aquí en IHOP bro y para quien llegamos a la hotel aquí estamos en Kansas City, Missouri listos para tocar ahorita son como las 3 ahorita vamos a pues ya me bañe nos vamos a alistar vamos a dormir un rato para descansar porque la neta estamos muy cansados y este en la tarde vamos a ir a tocar y pues luego les enseño que tal se pone la toca y pues fuga chequen esto estoy I'm whispering cause mira chequen compras arco anda bien dormido anda bien dormido como pueden ver como pasar cuando bien dormido anda derroncando mi de machín pero como les digo a mi nos bien cansados un día desde California hasta acá a Missouri tomó nos tomó un día y él se la ventó manejando todo sin parar nada más para echar gas y comer y pues la neta es la vienta como sarco saludos hoy vamos a la un rato de sendilla la pancada wow alright guys so we just woke up it's like 12 ahorita ya tocaron la puerta ya no van a correr entonces ahorita vamos a ir a comer a este y pues este fuga eso es mejor aquí que allá cantela 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 reggaeton venga conmigo chiquita si quieres tener una noche perfecta con nuestras caras hasta la mañana conmigo hasta que amanezca venga conmigo chiquita si quieres perfecta yo quiero que bailes conmigo que bailas hasta la noche lo que dijo él no te preocupes yo te agarro con esa cintura mi ritmo vaya lo más de competencia hasta le hice un hoyo al suéter no jaja jaja el sitio de allá de mexico jaja ¿es que quieres este chile? nadie lo quiere está bueno si so we just got here out in Nebraska bro la ultima tocada y por fin nos vamos a casa aquí con el compa Verda que tal compa saludos compa Giovanni Castillo ya casi le damos nomas que estamos haciendo calorcito en la nieve ¿Quieres una de limón, de piña, de sandía? De todo Ya, entonces la última tocada Entonces vamos a tocar, ahorita llegamos temprano Y pues vamos a tocar al rato Y pues después nos vamos para casa Y regresamos como pueden ver That trip was amazing Otra vez muchas gracias a los compas de Bucanas de Culiacán Por invitarme a esta tocada La neta aprecio mucho ese apoyo Y también muchas gracias a la gente que conocí allí En Kansas, Missouri La neta mucha gente chida allí Saludos a todos los compas Compa Saúl, todos los compas allí también Tuve el placer de conocer a algunos Que también han escuchado de la marca Requintado Strings Entonces eso me sorprendió Porque la neta nunca pensaba que tanta gente ya iba a reconocer esta marca En tan solo cuatro meses que tenemos Aquí pero la gente ya está hablando de las cuerdas Y pues me da mucho gusto Y pues los miro muy pronto en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!